¡Uy, a tu mano! ¡Eso es gozo, mi hermano! ¡Uy, a tu mano, señor, esta tarde! A mí nadie me quita el gozo porque mi padre en mí me lo da A mí nadie me quita el gozo porque mi padre en mí me lo da Aunque venga días malos, él conmigo siempre está Aunque venga los problemas, él conmigo siempre va Aunque venga días malos, él conmigo siempre está Aunque venga los problemas, él conmigo siempre va Aleluya, aleluya, me gozo en su salvación Aleluya, aleluya, por eso le canto hoy Aleluya, aleluya, me gozo en su salvación Aleluya, aleluya, por eso le canto Aunque venga miles de problemas, hermano viejo Aunque venga tantas cosas, hermano encarnaciona Siempre recuerda que el Señor está con nosotros Él nos puede ayudar Aleluya Puse a sus manos y aplaude con nosotros Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 ale Aleluya, aleluya, me gozo en su salvación Aleluya, aleluya, por eso le canto hoy Aleluya, aleluya, me gozo en su salvación Aleluya, aleluya, por eso le canto hoy Santo es el nombre de este Dios Aleluya, aleluya, me gozo en su salvación Aleluya, aleluya, por eso le canto hoy Aleluya, aleluya, me gozo en su salvación Aleluya, aleluya, por eso le canto hoy Aleluya, 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 me gozo en su salvación Aleluya, 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 me gozo en su salvación